¡Hola amigos y amigas de la Biblioteca de Santiago! Mi nombre es Marcela y hoy en Cuentos desde la Casa la canción tradicional mexicana Chumba la cachumba y este cuento canción dice así Cuando el reloj marca la una los esqueletos salen de su tumba y chumba la cachumba la cachumba chumba la cachumba la cachumba cuando el reloj marca las dos los esqueletos cantan a una voz y chumba la cachumba la cachumba chumba la cachumba la cachumba la cachumba cuando el reloj marca las tres los esqueletos mueven los pies y chumba la cachumba la cachumba la cachumba cuando el reloj marca las cuatro los esqueletos juegan al teatro y chumba la cachumba la cachumba la cachumba cuando el reloj marca la cachumba la cachumba la cachumba la cachumba la cachumba la cachumba cuando el reloj marca la cachumba la cachumba la cachumba la cachumba Chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Cuando el reloj marca las ocho, los esqueletos se comen un bizcocho. Mmm, chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Cuando el reloj marca las nueve, los esqueletos ven como llueve. Y chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Cuando el reloj marca las diez, los esqueletos corren una res. Y chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Cuando el reloj marca las once, los esqueletos tocan los bronces. Y chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Chumba, laca, chumba, laca, chumbamba. Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos se ponen en pose y chumba laca, chumba laca, chumba laca, chumba laca, chumba laca, chumba laca. Cuando el reloj marca la una, los esqueletos se van a la luna y chumba laca, chumba laca, chumba laca, chumba laca, chumba laca, chumba laca. Y colorín colorado, este canticuento se ha terminado. Recuerden cuidarse, quedarse en casa y nos vemos en otro cuento desde la casa.